El presidente dice que soy una basura mentirosa. Sí, el presidente de la nación puso en sus redes sociales un tuit donde comentaba otro mío referido al comunicado final de la cumbre del G20 que terminó ayer en Río de Janeiro y dice que lo que comparé, que fue el comunicado que sacó él solo a título personal por parte de Argentina con el comunicado grupal, colectivo, de todos los mandatarios, poniendo de manifiesto que una cosa contrariaba completamente a la otra Bueno, él dice que eso no es verdad. Yo preferiría que la conversación transcurriera, discurriera por carriles más amables que estos, más normales Pero después de eso que señaló ayer, bueno, en un tono francamente impropio Hoy siguió contra el periodismo. Hizo un largo texto, un largo posteo en Twitter recién llegado de una cumbre internacional en la cual estuvo con los mandatarios de las principales potencias del mundo de las principales potencias emergentes, en un contexto en el que podría estar pensando en otra cosa Pero escribió un montón de improperios respecto del periodismo Dijo que a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia con la particularidad de que su rival tiene que estar atado de pies y manos Así golpean de modo fuerte y dan muestras de exquisitos al aire A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto Dice Millay que gracias a la tecnología, a los celulares y a las redes sociales los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no solo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuesta Por eso descubren que no solo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico Bueno, sigue y sigue con improperios, con insultos Dice que gracias a las redes sociales se terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo los hombres y mujeres de prensa y que agrega han ejercido con tanta violencia Bueno, a mí me da la sensación de que es más violento decirle a alguien que es una basura mentirosa Pero la verdad que, como dice el dicho Con la verdad no ofendo ni temo Lo que hizo el presidente fue recular en chancletas después de haber amenazado con aguar una conferencia presidencial como la del G20 en Río después de haber amenazado con romper ni más ni menos que con hoy el foro más importante más representativo a nivel internacional y luego de haber hecho bastante el ridículo La verdad, además Lo que hizo Milley en el G20 fue sacar un comunicado de uso interno para la tribuna interna luego de haber ido a defender a sus amigos magnates ni siquiera a los magnates argentinos porque lo que fue a hacer fue en defensa de esa elite de archimillonarios los 3.000 tipos que tienen más de 1.000 millones de dólares en el mundo entre los cuales está Elon Musk entre los cuales hay un par de argentinos pero que mayoritariamente son estadounidenses y europeos y que esta cumbre se proponía empezar a pensar en cobrarles impuestos progresivos para paliar los efectos justamente de las prácticas nocivas que tienen estos mismos magnates para esconderse del fisco y no pagar impuestos Bueno, esta iniciativa finalmente se aprobó y es lo que reprodujeron los diarios del mundo a nadie le importó mucho el texto para consumo interno que sacó mi ley y que reprodujeron los medios locales como si tuviera alguna validez pero lo que en realidad quiere hacer el presidente es preservar un relato en el cual él es como un chico duro alguien que se le planta a todo el mundo que es lo que precisamente se derritió en río de janeiro porque si algo mostró esa cumbre es que ante el verdadero poder el león se convierte en un gatito mimoso que ante la advertencia de Emmanuel Macron que vino a propósito a la Argentina antes de la cumbre para hacerle saber a mi ley que si seguía molestando con un comunicado que se viene trabajando hace meses y que el propio gobierno argentino había ayudado a redactar antes del giro este ultra que pegó en las últimas 4 o 6 semanas en las cuales empezó a votar cualquier cosa en la ONU en la cual se retira de la cumbre climática en la cual además había guita para la Argentina para la mitigación del calentamiento global como nos contó ayer Nati Massey la eco intensa bueno, en definitiva en este último tiempo en el cual estuvo sobreactuando esa batalla cultural a nivel internacional bueno, le dijo Macron si usted quiere hacer eso acá no va a tener lugar y sabe, mi ley el costo que habría representado para la Argentina quedar afuera del G20 bajo su gestión es lo mismo que le advirtió Lula cuando vio también que venía con este planteo un planteo bastante infantil y le dijo si vos querés reflejar esto en el comunicado ya no se puede ya están todos los demás países de acuerdo pero además si no lo firmás nosotros no firmamos el acuerdo para que Vaca Muerta le venda gas a la industria paulista bueno, ahí quedó clarísimo como el león de las redes sociales el que vocifera contra los periodistas como si esa fuera la principal preocupación en este momento de una Argentina que está en una crisis económica en una recesión descomunal y con los ingresos por el suelo pero que cuando entra en contacto con el verdadero poder entra en razones se pone más dócil deja esa bravuconería y termina entregándose como se entregó allí en la redacción del comunicado del G20 lo que pasa es que el león acá domésticamente tiene que seguir tiene que seguir mostrándole los dientes a los demás porque de algún modo es lo único que tiene para mostrar supongo que por eso lo ofendió tanto que se expusiera este contraste este contraste entre el comunicado que valía el comunicado conjunto y lo que escribe para la tribuna interna luego minutos después y terminan reproduciendo acá un montón de medios locales en cuanto a mí no van a hacer que no lo siga marcando con un tweet ni con amenazas ni con todo lo que viene después de que un presidente le caiga a uno por redes sociales y le mande a su trolería tampoco van a hacer que tema esa represalia porque es nuestro trabajo justamente y es lo que distingue a los medios de comunicación de las redes sociales que acá lo que contamos lo verificamos tratamos de que sea lo más transparente posible y laburamos para que justamente relatos como este bueno no prosperen salvo que sean verdad pasaron cosas con alejandro en radio con voz